Pese al aumento en el número de fallecidos por el COVID-19 en la Ciudad de México, las funerarias no han elevado sus precios de forma desproporcionada, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco explicó a Notimex que los precios de las cremaciones en la Ciudad de México solo se elevaron 6.3% en promedio desde noviembre de 2019 al 15 de mayo del presente año, al pasar de $12.040 a $12.852. Añadió que de acuerdo con un monitoreo, el paquete de inhumación que brindan los servicios funerarios en la zona metropolitana de la ciudad pasó de $10.702 en promedio en noviembre de 2019 a $10.768, lo que significó un alza del 0.6%. No se ha detectado que haya saturación en los crematorios que justifiquen alzas de precios. Sin embargo, sí se han detectado abusos ocasionados por coyotes, contratados por terceros y no por los deudos. La Profeco recomienda a los consumidores denunciarlos ante las autoridades ministeriales o ante la propia Procuraduría, que puede canalizar estos reclamos ante la Fiscalía.